¿México está a punto de declarar la guerra a Estados Unidos? México lanza advertencia. Hace tan solo unos momentos, el gobierno de México acaba de hacer una advertencia al gobierno de Estados Unidos. Y es que el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, acaba de decirle a Donald Trump que si le mete a México el 25% de impuestos a sus productos que quieran llegar a Estados Unidos, que México hará lo mismo. Eso sin importar lo que sucede. El secretario de Economía de México dijo lo siguiente. Si tú me aplicas a mí el 25 de aranceles, entonces yo tengo que reaccionar con aranceles. Y soy tu principal importador. Y esto para muchos revela que está dándose una guerra en varios temas entre el nuevo gobierno de Estados Unidos y el nuevo gobierno de México. Y es que te explico. Donald Trump está a punto de llegar al poder y ha decidido tomar decisiones bastante extremas. En primer lugar, ha dicho que va a proteger las fronteras y que va a sacar al 90% de los indocumentados, cueste lo que cueste. Pero ella comentó que para lograrlo, va a obligar a México a que proteja sus fronteras. Incluso presumió que en el pasado, él obligó al gobierno mexicano a poner soldados en la frontera con Estados Unidos. Porque si no, iba a meterle impuestos a México. México al final se dio y tuvo que aceptar las condiciones de Estados Unidos. Y es que México realmente manda muchos productos a Estados Unidos. Y eso genera bastante dinero. Pero este no es el único conflicto que tiene el nuevo gobierno de Estados Unidos con el de México. Recordemos cómo en el pasado se reveló que Donald Trump quería lanzar misiles a México. Y no, no es brome. Y es que según Donald Trump, quería saber dónde estaban los grupos criminales y lanzar misiles para destruir esas ubicaciones y acabar con los criminales. Pero lo que quería Donald Trump era que nadie supiera que los misiles habían sido lanzados por Estados Unidos. Es así que había hablado con su secretario de defensa. Y el secretario de defensa pensó que esto era una locura. Es así que también hay que ser claros. Donald Trump ha asegurado que quiere que el crimen organizado esté controlado en México y que no cruce Estados Unidos. Y también que las sustancias prohibidas que llegan desde México sean detenidas. Es así que realmente Donald Trump le va a poner varias condiciones a México. Y si no cumple sus condiciones, la forma en que quiere obligar a México a que cumple es amenazando con impuestos. Que todo producto que llegue de México a Estados Unidos tenga impuestos. Muchos impuestos. Ahora bien, según expertos, ¿quién perdería por esto? Bueno, muchos creen que por estos impuestos perderían todos. En primer lugar, los estadounidenses. Porque los productos mexicanos que entren les van a costar mucho más caros. Es así que bastantes mexicanos podrían quedarse sin empleo. Pero ahí está el punto. Si los mexicanos sufren una crisis económica, ¿querrán cruzarse Estados Unidos? Porque en ese país se gana más dinero. Además, muchas cosas subirán en México. La vida se volverá más cara. Es así que todo lo que entre a México de Estados Unidos también vendría más caro. ¿Por qué? Porque como ya escuchaste, si Estados Unidos le mete impuestos a México, México le pondrá impuestos a Estados Unidos. Es así que todos perderían. Por todo lo anterior, se asegura que México y Estados Unidos no deberían vivir una guerra comercial. La cual parecería estaría a punto de comenzar y todo. Porque Donald Trump le está pidiendo ciertas cosas a México. Proteger frontera y detener el crimen. Es por eso que, si México hace lo que Donald Trump quiere, no le importa cómo le va a México. Él va a dejar que el gobierno mexicano haga lo que sea. Pero si en cambio, el gobierno mexicano no hace lo que Donald Trump quiere, ahí sí, Donald Trump intentaría destrozar a México. Tras todo lo anterior, dime, ¿tú qué opinas? Yo soy Marco Antonio y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.